Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Muchas gracias, loquete. Muchas gracias por el tier 1, tío. Bueno, el pago se ha ido al red. Voy a intentar... Podría haber invadido, pero bueno. Voy a intentar ir rápido al blue. Voy a tirarme la shard. Ah, vale, el pago ha limpiado. Bueno, digo, por si viene o lo que sea rápido él. Toma. Ahí. Vale, bien. Bastante close, la verdad. Pero bueno. Todo controlado. En Alaska son las 5 de la mañana. Buena forma de levantar para ver a Julito rankear. En Alaska, tío. No. Disfrútalo, tío. Disfrútalo. A ver si lo puedo one-shotear ahora. Perfecto. Ha tirado muy tarde las beats. No se espera de retirar Instacraken, supongo. Bueno, a lo mejor al tío le queda un minion solo para... Para subir. Así que... Vamos a tratar el verano. Bien. Sin más. Guay. No es el mejor verano de mi vida. Pero es que... Mis veranos nunca han sido los mejores veranos de mi vida. Ahí. Los hombres no sangran, pero tienen un ciclo hormonal como las mujeres. Se sabe a ciencia cierta que los niveles de testosterona tienen un pico máximo por la mañana y van disminuyendo durante el transcurso del día. Es decir, los hombres tienen ciclos hormonales de 24 horas. Muchas gracias, Gallarda, tío. Porque son nueve. Totalmente en desacuerdo contigo. Digo, de acuerdo contigo. Muchas gracias a ver si tiene uno, tío. Ehm... Bueno. Supongo que ahora... Es que no sé... ¿Con... ¿Con qué me hago al pose yo, tío? ¿Con Berserker? ¿O con el Breastplate? Es que no... No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo, tío. Me he comprado el primero que he visto. Vale, bien. A ver si no me ultéan. Pau puta, tío. Pero si se está subiendo el salto este cabrón. ¡Ay! ¡Uf! Yo casi me muero, tío. O sea, me he quedado... Me he quedado atónito, tío. De que se estuviera subiendo el salto. Ehm... Picha, súbete el 2. O sea, entiendo que no quieras subirte el 3 porque te lo voy a cortar y todo el rollo, pero... Súbete el 2, ¿no? Yo creo que el 2 es la habilidad más rota de Fenrir ahora mismo. Bueno, a ver... No. O sea, si te lo pueden... Si te pueden cortar el Brutalight, ni de coña. Está más roto el 3 que el 2. Pero... Ehm... Si no te lo pueden cortar, for sure es... Es mejor el... A ver, voy a hacer que me salte aquí encima. Ah, bueno. Uh. Bueno. Demasiado, ¿no? Voy a invadir aquí. El pavo va a querer tirar el salto para asegurar, pero bueno, se ha olvidado que no puede tirar el salto. No, si a lo mejor sí que le estoy haciendo counter, ¿eh? Vale, ya nos vamos a asegurar los 3 buffos aquí. Vamos a vaquear derecho. Vamos a pillar el Brutalight. Y ahora vamos más safe a... A ver si hay cofre y demás. Aquí. Y luego al blue y a las midcamps. Bueno. No sé si blue y midcamps. Igual me interesa la mierda esta del medio. Sí, voy a ir ahí, porque el pavo va a ir también, for sure. Ahí. Vale, bien. Regrazamos la ulti. Vamos a obligar a saltar fuera aquí. Y ya vamos a presionar un poquillo la torre. Yo, Dani. Por esos 52, perdón. Que estoy cerrado. Bueno, había que probar suerte. Le iba a tirar... Le iba a tirar la torre sí o sí. O sea, si no hacía eso, a lo mejor no le he tirado la torre. Estoy seguro. Puede ser que sí, pero bueno. Tengo corona. Correcto. Ahí tienes mi calva con corona. ¿Cómo te sientes? ¿Se ve mucho porro una daga runica con glifo de bajar ataque speed? Raga doom. Raga... No, daga runica con glifo de bajar ataque speed. Espérate que estoy intentando descifrar qué coño es eso. Ah, el relic dagger... La wishblade. Eh... Hombre... Eh... Yo, escorpión. Ya solo le falta el OnlyFans. Muchas gracias por eso, DJ, brother. ¡Hostias! Me cago en... ¡Escorpión! Por tu culpa he muerto, tío. Eh... Muchas gracias, mi loco, por eso DJ. Muchas gracias por el tier 1, tío. Eh, no, no me voy a hacer esa mierda del relic dagger. O sea, en plan... ¿Por qué? O sea, si se puede ver los vídeos, ¿tú crees socio? Picha, ayer me salió todo mal, tío. Todo mal. Drac, me salió. El Córdoba... Le gana al Barça B. Alemania empata contra Suiza en el último minuto. Y va el Oviedo y le mete Javi Puado dos goles. Y va a tomar por culo, tío. Es que vaya locura, picho. Pobrecito mi abuelo, tío. En fin. Eh... ¡Uf! Bien. Vale, guay, 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 guay. Digo, si lo mato aquí a lo mejor de F6... La kill del mental. Voy a intentar... No pelear mucho en early y tal. No cagarme mucho encima. Pero bueno. Vamos a ver si no nos invaden. Parece que no. Espero que el tío no haya empezado en el red, la verdad. Creo que sí. Sí, está en el red for sure. Bueno. Quiero invadirle, la verdad, pero no puedo. ¿Qué llevas? Blink y Blackthorn. Vale. Vale. Hostia, he fallado, tío. Oh, no. 80 por básico. La madre que me parió. Vale, bien. Vamos a pirarnos. Hostia, se me ha olvidado. No me jodas, eh. Puta, tío. Pensaba que los minions iban a seguir pegándome, tío. Y me he empaquillado. Bueno, genial, tío. Empezamos jugando defensivos. Como... O sea, era totalmente el plan, vaya. Totalmente el plan. Al pie de la letra lo estamos siguiendo. En fin. Siempre lo vimos, ¿eh? En plan... Cero sorpresas en el calendario. El pavo está cruizado al portero. Y yo te repito. ¿A ti te parece, tío, que el portero iba a llegar a ese balón? Cuando pueda, juega un Hércules para que le enseñes a jugar a un amigo mío que no atina ni el 3. Ahora después de seguir en los juegos, brother. ¡Yas! No sé si lo mato. Sin comentarios. Me merecía morir, me merecía morir. Me merecía morir después de eso. Totalmente, totalmente. Totalmente, totalmente. Totalmente de acuerdo con esa muerte, la verdad. Nada que objetar. Nada que objetar, nada que objetar. En fin. Seguimos siguiendo el plan. Bien, bien hecho, Julio, la verdad. Yo, Martín. Muchas gracias, mi loco, por esos 10, tío. Muchas gracias por el apoyo. La mensualidad, jajajaja. Grande Twitch. Muchas gracias, mi loco, por ese tiro. Muchas gracias por los 10. El par no se está haciendo defensa. Joder, como le da el culón. En fin. Vamos a agarrear. Había breastplate. Digo, a ver si está el tío en mi blue. No me apetece que estuviera... No me apetecería que estuviera en el blue, la verdad. Pero bueno. Vamos a hacerlo de chill. Y... A ver, el pavado seguramente me quiera blinkear en la boca. No estoy seguro de si se ha baqueado. Supongo que sí, para pillar el... Esa mierda, el 2. La verdad es que me va a meter unas buenas hostias. Pero bueno, lo bueno de que no lleve defensa es que... Me lo puedo zumbar. Si el pavo juega un poquillo descabellado. ¡Hermanos! Yo, Chris. Muchas gracias a mi loco por esos 10, tío. Vale. Vamos a intentar pokear y demás. A ver si el pavo me blinquea o algo en la boca. Lo ulteo. Mira que daño, papá. Ah, tío. A cuidarme que no quiero que me blinqueen la boca. O sea, si no doy una habilidad, pues evidentemente me voy a... Bueno, aquí el pavo no me mata ni de coña, yo creo. No sé que iba a jugar agresivo. Tengo una mana rellen. Aunque me blinque no me mata, yo creo. Vale, bien. Yo creo que lo mato. Vale, guay. Si hubiera fallado ese básico, le iba a dar F6. Lo juro por mi madre. Porque el pavo iba a meter un... Un blink fuera. Y... No podía dejar... O sea, no podría dropar esa kill. Vamos a limpiar Trankis. Y vamos a pillarnos ya full breastplate. Y ahora vamos a estar mucho mejor que él. La will of Warchi funciona, señores. ¿Qué te parece el inicio de Copa América? No sé, porque no he visto ningún partido. Bueno, ayer más o menos intenté mirar un poquillo el Estados Unidos-Bolivia. Pero... Sin más. La verdad es que no estoy viendo nada, tío. De la Copa América. Ya miraré los highlights y eso cuando... Cuando me apetezca, la verdad. Ahora mismo no me... No me entra. Me asusté cuando me saltaron nueve anuncios. Julio 69. Ster, Julio 69. Espino. Yo, ufobús. Mucha... Otro punto reventado, tío. Es que me encanta, te lo juro. No me he dado cuenta, tío. O sea, me he dado cuenta que se había rendido. Pero es que... Me parece patético, tío. Sinceramente. ¿Cómo te vas a rendir en un puto matcha para así, hermano? Buenísimo, tío. Buenísimo. Buenísimo. En fin. Eh... Partidita contra Osiris. A ver qué se cuece. No sé qué coño hago aquí, tío. En vez de estar invadiendo. Con Hércules siempre hay que invadir, tío. Joder. Qué imbécil. Bueno, horrific. Vamos a gastarle aquí el horrific y el 3. Oh, vaya. Ostras. Dios. Qué raro, tío. La interacción. Bueno. Culpa mía por fallar el 1, evidentemente. Era free kill. Pero bueno. No me viene mal porque el pago ha gastado el horrific ya. Y el red está up, creo, porque el tío ha empezado en el blue. Así que... No me... No me... No me importa mucho. Yo voy a subir aquí al 5. El tío no sé si va a subir o no. La verdad. No sé si me muero. No estoy seguro. La verdad. Vale. Creo que lo mato. Voy a esperar a que el tío tire la ulti. Para no... Bueno, vale. Si va andando así, no. Bueno, pensaba que el tío iba a ultearse justo encima para esquivar mi... Para esquivar mi 1, pero... Se ha intentado ir andando. Bastante raro. A lo mejor no se lo ha subido. Pero bueno. Nada, aseguramos el red. Vamos a pillar ya full dummy. Y vamos a pillar el regrowth al 1. Luego ya pillamos Jotun, Cielidras. Bueno, creo que llegue a eso. ¿No? Puta. ¿Desactivatelo, coach? Sí, pasa, tío. No me... Ahora mismo no me apetece, tío. A lo mejor lo vuelvo a poner en Smythe 2 ya cuando lleve un... Un poquillo de tiempo. Porque... Vale. Bien. Vamos a midcams. Supongo que... Bueno, el tío va a quedado al 100%, yo creo. No creo que se haya quedado. Así que... Vamos a hacer esto bien. Y no sé si podremos invadir, la verdad. Porque el PAO ya tendrá horrific. Y creo que se me va a ir el... Bueno, bueno. ¡Joder, vaya putas hostias! Voy a subirme el 2, que es lo que me dijo el Miguel que hiciera. Igualmente creo que el 3 está demasiado roto, sobre todo por el healing y las prots. Teniendo en cuenta que ahora mismo no tiene ninguno... No tiene anti-healing. Pero bueno. Vamos a... Vamos a hacerle caso, teniendo en cuenta que le he sacado bastante. Y... Eh... Ahora definitivamente no pude invadir. Pero bueno, tampoco me importa mucho. ¿Este matchup lo gana Osiris? Eh... No creo. Porque Osiris no puede asegurar el buffo tan bien como Hércules. Y eso es muy importante en cuanto al red y demás. Sí que es cierto que si Hércules tira el 1 o la ulti para el... Para el... Para el red... Pues... ¡Hostias! Uf, me lo he agafado ya. Sí que le pueden cascar. Pero... No creo que... A ver... Voy a blinquear y gastarle los Riffix aquí, maybe. Vale, bien. No le he tirado al 1 instant porque quería gastar los Riffix. Así que guay. Vamos a limpiar esa wave rápido. Y vamos a quedarnos en el red. Yo creo que aunque el pago venga no lo... No me mata. Bueno, no tengo el 3 subido. Igual sí me mata. Estoy seguro. Me lo hago más rápido, ¿no? Vale, guay. Vamos a quitarnos aquí un poquillo para que el tío venga y demás. Y pierda tiempo. ¿Qué pasa, Knight? En Conquest, Osiris gana 100%. Aquí no creo. Habría que ver. La verdad. Pero es que mira lo que le hago, tío. Mira lo que le hago, tío. Está muerto ya. F6, yo creo. Sí. Estaba claro. F6, yo creo. F6, yo creo. F6, yo creo. F6, yo creo. F6, yo creo.